Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar en una nueva entrega del Geoparque Napo Sumaco. Y bueno, como saben, soy Estefanía Cabascango, voluntaria del Geoparque, y hoy vamos a tratar el geositio número 6, que es el granito de los guacamayos y piedra del gringo, como nosotros podemos ver en la imagen. Entonces, bueno, parte de este geositio es que se encuentra en la vía Cozangatena, y que bueno, es un ramal paralelo a la cordillera real. Algo que hay que tener presente es que también esta coincide con el río que tiene el mismo nombre, y tiene un rumbo noreste-suroeste. Bueno, entonces, algo que también hay que resaltar es que está separada por un gravén de Cozanga. Y bueno, ¿qué es un gravén? Es una fosa tectónica. Entonces, bueno, aquí es una depresión limitada por ambas partes, como nosotros podemos aquí ver en la imagen. Entonces, bueno, aquí podemos ver planos inclinados, haciendo presión en una parte central, donde hay bloques para abajo y bloques que se levantan. Entonces, bueno, estos son debido a fallas normales paralelas. Entonces, a estas se les llama fallas normales paralelas que nosotros podemos observar. Y eso es lo que está en donde forma parte el geositio de piedra del gringo. Entonces, bueno, la piedra del gringo igual forma parte del granito de guacamayos. Como les había mencionado, es parte de la rama paralela de la cordillera real. Y bueno, su extensión, bueno, como nosotros podemos observar aquí en el mapa, el geositio número 6 se encuentra aquí. Entonces, bueno, se encuentra en la parte norte, cerca de Cozanga, que es en la provincia de Napo, y hacia el sur, cerca de la parroquia del Río Negro, que está en la provincia de Tunguragua. Entonces, bueno, nuevamente se los muestro aquí. Entonces, bueno, acaba de resaltar nuevamente que aquí está la provincia de Napo, aquí está el borde límite del geoparque en Napo Sumaco, y el geositio se encuentra en esta pequeña parte de aquí. Entonces, bueno, algo muy importante es que este, bueno, el granito de guacamayos data de una edad de 174 a 178 millones de años, que es el jurásico medio abajo. Bueno, entonces, bueno, algo que hay que resaltar es que, bueno, aquí tenemos el geoparque, el borde del geoparque en Napo Sumaco, las formaciones. Entonces, todo lo que nosotros vemos aquí de amarillo es el granito de los guacamayos. Obviamente se extiende más para esta parte, pero obviamente lo que queríamos resaltar es lo que se encuentra dentro del geoparque en Napo Sumaco, y que la piedra del gringo forma parte del granito de guacamayos. Entonces, bueno, hay que resaltar que el batolito de Abitagua es quien emerge de los volcánicos de Misaguayí, lo cual conforma cuerpos magmáticos que se levantan. Por eso aquí, como vemos en el texto, habla de exhumados, que salen a la superficie. Entonces, se exhiben y son extensos. Entonces, este es un batolito que es extenso y que, bueno, se han encontrado ciertas conexiones en la parte regional con Colombia y tiene ciertas semejanzas temporales y geológicas acerca de los batolitos que también se encuentran en el Ecuador y en Colombia. Entonces, bueno, aquí podemos, igual en la imagen de la parte derecha, podemos ver un granito rosado pulido, algo que hacemos referencia con el granito de Abitagua. Y bueno, el nombre específico de la roca que conforma el granito de Abitagua es monsogranito biotítico. Entonces, bueno, tenemos que la piedra del gringo que se encuentra en la vía Cosangatena. No es un geocitio que posee como un espacio turístico donde los turistas van y se toman una foto o hay algo cultural específicamente, sino más bien es de el turismo más investigativo, por decirlo así, porque es un geocitio de interés geológico, de investigación. Tiene cosas full importantes que se pueden empezar a estudiar y que se les invita a muchas personas a visitar este geocitio. Entonces, bueno, nosotros podemos ver que se encuentra en un corte de la carretera prácticamente vertical y expone a este granitoide. Y aquí, lo interesante de aquí es que nosotros podemos ver en la colocación de las rocas los bloques que se encuentran en la piedra del gringo, fracturas que exhiben la dirección de los esfuerzos al que ha estado sometido. Entonces, bueno, también tenemos que engloba conceptos geodinámicos y de prospección geológica que se encuentran intrínsecos en el estudio de este geocitio porque esto te permite analizar la evolución de la cuenca oriente, pero desde la parte subbandina. Bueno, entonces nosotros aquí podemos ver una imagen estereográfica. Entonces, esta imagen nos permite analizar la inclinación, el rumbo a los que se encuentran sometidos, los esfuerzos a los que se encuentran sometidos, las rocas y el lugar en sí, la zona. Entonces, bueno, los geólogos y geoscientistas, lo que nosotros hacemos es tomar diferentes, varios puntos, el rumbo y buzamiento con ayuda de la brújula. Entonces, bueno, aquí en esta imagen podemos ver aquí, aquí estamos mi compañero y yo tomando medidas de todo lo que es la piedra del gringo, como podrán ver. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es desde una parte más alejada del geocitio al que queremos analizar, primero es hacer un boceto de la inclinación y poder visualizar las familias a las que podríamos ir tomando los puntos de rumbo y buzamiento. Entonces, una vez que visualizamos eso, las vamos clasificando en familias y vamos tomando diferentes datos, varios datos, para ir teniendo un dato más concreto y exacto acerca del rumbo y buzamiento del geocitio. Entonces, bueno, entonces también lo que nosotros aquí encontramos son dos familias de fracturas. La primera familia es de aproximadamente dos metros y la segunda familia de aproximadamente cuatro metros o más. Entonces, encontramos esas fracturas y algo que también hay que resaltar es que hay una orientación noreste-sureste que coincide y se relaciona con la cordillera real, son fracturas cerradas. Bueno, entonces, por la parte mineralógica, nosotros aquí podemos encontrar en el granito, en este granitoide podemos encontrar fuertespatos potásicos, también exhiben vetas con minerales como palita y bogecita, que también se les invita a investigar, observar, acudir a este geocitio para que ustedes igual lo puedan visualizar. Entonces, bueno, algo también importante es que nosotros podemos encontrar el granito de guacamayos en diferentes sitios y es debido a su exhumación, obviamente, como les habíamos comentado. Entonces, en algunos puntos vamos a encontrar una meteorización total y en otros todavía levemente meteorizado. Por ejemplo, en el Cerro Chuta, nosotros ya podemos encontrar meteorizado el granito de guacamayos, ya rocas con cenolitos y, bueno, podemos ver las paredes que son de la formación en Misaguayí. Entonces, bueno, y aquí también nosotros podemos observar una foto de lo que es la Laguna Azul, donde nosotros también encontramos un proceso de meteorización. Y esto nos permite analizar la composición y morgeología que existe y cuál es la diferencia o la magnitud en la que se ha dado esta meteorización en cada uno de los geocitios al estar compuesto por diferentes formaciones y en algunos comparten las mismas formaciones. Y, bueno, esto es un aporte al estudio y historia geológica en general. Entonces, bueno, un dato full interesante y muy importante que hay que tomar en cuenta es que, bueno, el batolito de Abitagua que podemos encontrar en Ecuador forma parte de un grupo de batolitos que también nos permiten estudiar la historia geológica, la evolución magmática. Entonces, cabe resaltar que los batolitos triásicos de Colombia y Venezuela te permiten analizar esta evolución que ha tenido la Tierra y durante este periodo. Entonces, bueno, también es interesante que se está, bueno, en las investigaciones generalmente hay una generalización entre estas funciones, la exhumación de estos batolitos. Entonces, es bueno ir puntualizando e investigar de forma más profunda los procesos que cada uno llevó a su exhumación, meteorización y cómo, en qué estado se encuentran en la actualidad. Entonces, bueno, también podemos analizar el enfriamiento, nos permiten analizar la evolución de las cámaras magmáticas, su meteorización, los tamaños en los que se encuentran y que éstos se encuentran diferenciados de acuerdo al territorio. Entonces, eso. Aquí nuevamente tenemos la Piedra del Gringo, aquí está una imagen y, bueno, aquí podemos ver a uno de mis compañeros como escala. Entonces, aquí algo que hay igual que resaltar es que nosotros podemos observar esta roca granítica en las curvas del tigre, que es donde se encuentra la Piedra del Gringo, en el mirador de la Virgen de los Guacamayos, que también son parte de los afroaflitos. Los afloramientos del granito de Guacamayos. Entonces, bueno, nosotros aquí encontramos disyunciones ortogonales, disferoidales y cabe resaltar que es una meteorización mecánica por descomprensión que hace que se vayan colocando de esta forma los diferentes bloques que encontramos y, bueno, la inclinación que por tanto vemos por esas presiones que existen y esfuerzos que existen acerca de esas fallas normales paralelas que nosotros podemos encontrar. Entonces, bueno, también es importante que resaltar nuevamente la investigación que yace en este geositio y que los invitamos a conocer porque esto genera que haya más investigación en la Amazonía, los procesos de formación y, bueno, resaltar que lo que un geólogo geoscientista hace a partir del estudio de suelo, rocas, el estudio de afluentes, reconstrucción de geoformas, geomorfología. Todo esto nos permite ir reconstruyendo la historia geológica de la Tierra, analizar los eventos pasados, analizar los eventos actuales y poder determinar o adelantarnos a esos eventos futuros que se pueden dar. Entonces, por ejemplo, la Piedra del Gringo se encuentra, como lo explicaba, en un corte vertical en la vía con Sangatena. Entonces, igual hay que tener presente de los procesos que puedan provocar algún evento de sismicidad o un deslave y que, bueno, se encuentra colocado en vía. Entonces, también lleva conceptos de geotecnia, geodinamismo y que puede, igual es importante analizar por fisuras o para evitar igual algún tipo de catástrofe o que incide igual en la vida de otros seres vivos. Entonces, bueno, eso en general, aquí les muestro una imagen de lo que es una parte del recorrido hacia el Cerro Chuta. Aquí tenemos, como les comentaba, las rocas que podemos ver en los ríos en el recorrido al Cerro Chuta. Ya se encuentra meteorizado el granito de Abitagua y nosotros ya encontramos rocas con cenolitos. Entonces, bueno, ahí podemos analizar nuevamente lo que les mencionaba acerca del proceso de meteorización o el proceso de las cámaras magmáticas que se han dado. Y, bueno, todo esto a partir del estudio de los batolitos que nosotros podamos encontrar. Entonces, bueno, esto es algo, esta es la información breve que actualmente nosotros hemos podido obtener acerca del granito de los guacamayos y la piedra del gringo. Espero que les haya llamado la atención y que esto les pueda promover a ustedes a venir acá a investigar, estudiar más acerca de estos lugares, de las fallas que se encuentran, de estos procesos, de este proceso, del grave en el que se encuentra. Gracias por estar en esta última, en esta entrega acerca del geositio número 6 del granito de los guacamayos y piedra del gringo. Espero que les haya interesado full, que les haya llamado la atención a visitar este lugar, a investigarlo porque también hay interés geológico de investigación cultural, turístico, en los diferentes geositios. Tenemos de todo técnicamente en el Geoparque Napo Sumaco. Nos invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Geoparque Napo Sumaco, y escríbanos sus comentarios. Es importante para nosotros saber qué tenemos que mejorar y para que juntos podamos aprender acerca de nuestro territorio, Geoparque Napo Sumaco. Conmigo y hasta la próxima, se cuidan.